Y una cabeza en el camino. Sí, a veces aparecen las cabezas. Sobre todo cuando hay marea baja. Marea baja es básicamente un policial negro que no respeta a rajatablas las reglas o los parámetros del policial negro, pero sí lo toma como punto de partida y como contexto para cantar una historia muy negra, muy oscura, acerca de una persona, un hombre, un delincuente que está intentando escapar de su destino, pero bueno, finalmente no puede y su destino lo encuentra. Es básicamente eso, es un hombre que recorre la geografía selvática del Delta del Paraná, donde tiene una relación casual, pero profunda, con dos mujeres que viven en ese espacio. Y bueno, mientras eso sucede, se olvida de alguna manera a lo que realmente estaba haciendo, que era, estaba escapando de dos cómplices que lo estaban siguiendo. Y bueno, en ese interín se olvida de lo que realmente está haciendo, que es tratar de salvar su vida y bueno, pasa lo que pasa en la película después. El Delta del Paraná es un lugar que conozco mucho desde niño y que me seduce mucho para todo tipo de cosas. Es un lugar que te conecta mucho con lo esencial, con lo primitivo del ser humano y aparte es un contexto ideal para contar cualquier tipo de película. O sea, yo creo que cualquier aventura puede ser contada en ese contexto y por eso lo elegí para hacer mi segunda película. Tratar de omitir información, tratar de trabajar con mínimos indicios y ir construyendo a través de eso una película de suspenso, una película climática, atmosférica, que terminara, bueno, como termina, ¿no? Se desdoble y se convierte en una película de acción. La película, curiosamente, dialoga con dos películas más o menos recientes. Una es Todos tenemos un plan y un poco más atrás, Los muertos de Lisandro Alonso. Entonces, digamos, ¿hay algo de eso? ¿Te inspiraste en eso? ¿Cuáles son las referencias para esta película? No, no me inspiré en ninguna de las dos películas, pero sí Los muertos es una película que está muy en mi imaginario. Es una película que me encanta, la verdad que me gusta mucho el cine de Lisandro Alonso y esa película en particular es la que más me gusta de sus películas. Pero no es una influencia para esta, para Marea Baja. Con respecto a Todos tenemos un plan, la verdad que sí, que hay muchos puntos en común. Es la primera vez que la paso en público, esta película. Es la segunda película que hice después del Sueño del Perro. Y, bueno, la verdad que la sensación de verla por primera vez en pantalla grande, escucharla, ver todo el trabajo del fotógrafo Emiliano Cativa, de toda la gente que trabajó en la película, fue muy emocionante. Gracias.